Daniela Álvarez se encuentra en recuperación después de que se le amputara casi media pierna por una complicación en una operación inicial donde como consecuencia resultó afectada sus piernas y sobre todo la izquierda. Lamentablemente las cosas no mejoran del todo pues su proceso de recuperación ha sido bastante doloroso y solo con el pasar de los días irá disminuyendo y en sus redes sociales la ex señorita colombia estaba informando a sus seguidores de cómo va su proceso de recuperación durante una entrevista dijo que su pie derecho también está afectado diciendo mi pie derecho no tiene funcionalidad en este momento está dormido y no sé cuándo despertará cuando tendrá vida de nuevo también habló de un encuentro con la virgen y dijo me acuerdo que me puse a rezar y me acosté a dormir y cuando abrí mis ojos vi el sello de la virgen en la pared iluminado me acuerdo que me puse a rezar y me acosté a dormir y cuando abrí los ojos vi el sello de la virgen en la pared iluminado yo cerraba mis ojos y volvía a verlo y se empezó a achiquitar y yo lo seguía viendo también la joven mujer compartió dos historias desde la habitación de la clínica en la que se encuentra y dijo así así duermo por ratos cada dos horas debo cambiar de posición para evitar el dolor en el resto del cuerpo pero como siempre feliz y con ánimos porque de pronto en dos días ya puedo irme a mi casita y en otra historia más dijo después de tomarme un cóctel de muchas pastillas para el dolor para poder dormir no podía faltar mi beso de buenas noches para todos ustedes los amo daniela álvarez que mujer tan fuerte a pesar de la situación y condición en la que se encuentra ella sigue toda positiva y para adelante y ojalá le den la salida rapidito pues casa es casa y no hay como estar en la casa de uno y dormir en la cama de uno normalmente otra persona estaría en una fuerte depresión y llorando amargamente pero ella no es de esas personas sino de las más fuertes un hospital o clínica por más bien que lo traten a uno no dejas de ser un lugar sombrío y frío donde uno no tiene a los seres queridos sino por ratos o por el tiempo que lo permita la clínica por su pierna derecha ojalá dio la ayude y empiece a funcionar normalmente porque si no pasa eso me parece muy triste porque yo personalmente conozco el proceder de la medicina oficial en estos casos y créanme que no sería nada bueno para daniela álvarez estimado público qué opinas de las publicaciones y palabras de daniela álvarez crees que su pierna derecha vuelva a funcionar con normalidad gracias por tu visita si te gustó dale like suscríbete y comparte hasta la próxima